Pero ahora nos metemos en el deporte, tristísima noticia. Obviamente, Maximiliano, está bienvenido. No solamente una triste noticia para el fútbol, para el deporte, todo. ¿Quién no lo quería? ¿Quién no lo destacaba como un gran deportista? Carlos Timoteo Grigol. No hay mucho más para decir. El profesor, el maestro, todos coinciden. Y por todos los clubes en donde estuvo, donde hizo historia, donde dejó Mella y Huella. Porque no solo fue un entrenador de fútbol. Además, bueno, hay que reconocer toda la trayectoria como jugador, que nace en Atlanta, llega a jugar a la selección. Pero como técnico, revolucionan los años 80 la manera de jugar al fútbol. Exacto. En Ferro, junto con León Agnudo, que es el creador de la Liga Nacional de Básquet, le sacaba jugadores del gimnasio y lo enseñaba a sus propios jugadores. Los metía, los grandotes de dos metros, en el área para que aprendan a hacer cortinas en los córneres. Para sacar ventaja en lugares donde hasta en ese momento el fútbol era tirar el córner. Y sí, tirar el córner. 86 años, recordemos que a mediados de abril se había contagiado de COVID. Exacto. Después se suele derivar una neumonía y en este problema pulmonar del cual no pudo salir. Obviamente, el fútbol argentino está de luto.